Hay muchas veces, es que no le puedo dar, le doy pero me sale error Tienen que esperar un poquito Pues yo creo que me parece que me puede quitar el pulgón, pero no sé cómo A ver, ya miradlo Porque hay gente en otro sitio, le ponen anuncios y los pone todo seguido Bueno, me sale muy bien Muy buenas Alex ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi amor? Alex, esta noche empezamos a centrar el sacrificio Mi anuncio estuvo muy rico también ¿Has visto? Ruki también se le ha tragado el anuncio Es aleatorio yo creo ¿Ves? Es aleatorio, dice Orguía Es aleatorio, pues mira, mala suerte Al que le toque mala suerte, yo no puedo hacer otra cosa Total, si el anuncio dura 30 segundos, ¿no? Bien, papá Más o menos Al fin descansáis un poquito de mí Ponlos de 3 minutos Uf, hostia Pensamos de ponerlo ¿Te imaginas? Hay gente que lo tiene de 2 minutos Hacía días que no te veía por la noche No, Alex, es que he estado una semana con curro, tareas, varias cositas familiares, personales y demás Y no he podido estar por aquí Básicamente Alex Pero Hemos vuelto Mami ha vuelto YouTube Hello Se han portado muy mal esta gente He estado una semana sin verlo y cuando he vuelto Me han hecho detalles Claro Hola ¿Esto es lo mejor? Un rusemos ¿Es la bruja? La ciri, la ciri No puede ser otro No La he pedido con Navidad Con una cosa que me traen Me tiré 5 años pidiendo la polipoca y no Ya estamos Ya estamos con el rip ¡Que no me una mierda! Llevo media hora tirándole a un huerto a un árbol El chico, el ha dado, vaya Hacia aquí ha muchas huertas, ¿no? Que zurro de ganar el último alegre por contigo Si, pero ojalá estuviera todos los días No una semana nada más, ¿sabes que te digo? Ahí, ahí, ahí Tú estás allá, ¿eh? De aquí, ¿no? Ha hecho una cosa muy rara, ¿eh? De aquí, ¿qué? Tú no, corre, mira Vas para allá Cuando yo te diga, corre, corre Está conmigo ¡Corre! ¡No! ¡No, no, tío! ¡Joder! ¡No me jodáis la vida con el rip! ¡Que era una mierda! ¡Mira, mira, mira! ¡Lol! ¡No! 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 ¡En serio! ¡No había otro momento! ¡No! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Ravioli! ¡Me voy a cagar tus casas todas, eh! ¡Te lo juro de verdad, eh! ¡Madre mía! ¡Matantes! ¡Muchísimas gracias por ese pedazo de ray, corazón! ¡Eres un amor! ¡Te voy a comer a los policías! ¡Como estamos! ¡Pero bueno, 106! ¡Pero chico, tú subes como la espuma! ¡Vamos a tope! ¡Tienes ruina, eh! ¡Muchísimas gracias por este pedazo de ray, mi amor! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a todos! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Seguro, Rocío? ¿Qué tal, Rocío? Que detengo lo conseguiremos ¡Venga, venga! ¡Lol! ¡Muchísimas gracias por los follow! ¡Pacucho, hola! ¡Hola, Gisela! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, Amenia! ¿Qué tal? ¡Me horreo, me jodeo, tranquila! ¡Ah! ¡Ojo! Voy a buscar la ruina ¡Esto está bien! ¡Pero vamos, que te mereces tenerlo todos los días! ¡También! ¡Eres un grande! ¡Pap, pa! Estoy rompiendo un totem encendido, eh! Puede ser ruina o tierra embrujada ¡Muchas gracias por los follow, chicos! ¡Bienvenidos aquí todos! ¡A la! ¡No, es la ruina, vale! ¡Tierra embrujada! ¡No, no, no! Yo he roto ruina, eh! ¡Esto lleva embrujada! ¡Es que había dos! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ravioli! ¡Tía! ¡Cómo va la tía! Me he tirado una semana sin streamear, sin tocar el ordenador ni nada porque he estado currando y demás Y cuando he entrado, me he encontrado el man-making, ¡vamos! Por aquí, que voy a grabar un vídeo para ti ¡Oh! ¡Lol! ¡Dale duro al Youtube! Yo tuve ahí también un intento, pero tío, es que no tengo tiempo para dedicarlo Eh, sigue con ruina, eh! O sea, no sé que le he roto, pero no era la ruina Es que ya está aquí, yo no sé cómo vive tan rápido Esta va a full totem Sí Eh... Reubi paisano... ¿En serio estás only two? Pero bueno, Ravioli, este chico... ¡Seguro! 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 ¡Adán! Dime No, ha sido ya Yo... Esta aquí es la tuya, eh Bueno, aquí alguien... Es que tengo un motor a nada, eh Yo voy a buscar la ruina Vale, voy a... Tengo tiempo prestado, eh Vas tú Vamos Nooo What? Vale, Ale Esta noche empiezo el... 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 Sacrifice Pues no te va a valer, Ravioli Estoy acordada... En el canto Vete No No, tío Coño, estaba lejos A ver si vine a por mí Ah, has fallado, manca Madre mía ¿No será esta por un cazón laza Mazda? Que nos ha tocado Más de los 80 que hay aquí Las conoceréis Viveis los torneos de Reu Porque mandaos desde que venís con Reu y demás Que por cierto, Reu es paisano mío Es de aquí de la huerta de la china mía Eh... Tengo recoge Eh... Tengo recoge Me... 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 Yo estoy un pelo de coño de verano Me tocas y me voy Me tocas y me voy Voy, voy, voy A ver si... Está conmigo aquí mientras Voy, voy Me tocas y me voy Me tocas y me voy Tocadla Se vuelve Se vuelve Me ha salvado la vida miata Me ha salvado la vida Que te lo pague el ceño con muchas niñas de colores Ves para acá carbo Vamos a tocarnos mutuamente Gente que te maza de lámpara Me encanta Que mania tienen los Killers con pegarme bach Estamos a matar Ya ven Eh... De lo que se come se cría Amena Eso hacía mi abuela ¡Ah! ¿Quién viene por ahí? Oh... Hola Vámonos carbo A la cosa Shunga, eh Estoy haciendo un ninja, eh Oh... 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 Eh, espera, veo a alguien En un moto Aquí Yo, yo Es mi AK me parece, ¿no? Sí, sí ¿Dónde, dónde? ¿Pero dónde, dónde? ¿Qué moto? En una caseta En la casa de chapa Vale, voy Oh... 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 Hay que terminar este moto ya Adam, ¿tienes adrenalina? No Lo está mantecando Este Pero tengo velocidad silenciosa Que no sirve de mucho, pero... Lo tengo O quien quiera honra que se la gane Claro, efectivamente Yo soy manquísima, eh Manquísima Amena A mi reuma eso raí dos o tres veces Pero mira, yo lo he dicho al chico ¿Ah? No tendrá rencor, ¿no, Rocío? No, porque aquí no van a aprender nada Yo no Jodete que te lo he hecho No, digo el espíritu No, digo el espíritu Y ahora no sé dónde coño está, vale Si lo tiene, lo tiene A mí ya me mata, me quedo No ¿Quién está abriendo puerta? Yo estoy abriendo una Yo estoy abriendo una ¿La de atrás de esa? No ¿La de la otra punta? ¿Dónde estábamos? ¿La de la otra punta? No, no, no No, no Vale, Ravioli Que me quiero... No Que me quiero tirar Ravioli y la carta Mira, Ravioli Me había quedado en tus cartas como ahí Te lo juro ahí No sabía que estabas ahí, Rocío Intenté yo por ti mi acá Sí Bueno, está salido Está ahora aquí la cara... Joder, yo ahora no puedo... ¿Dónde es? Es que lo ganeo, eh Está en la otra punta, donde estaba tú ¡Ah! Yo ganeo, eh ¿Por la casa de Isata? Mmm... no En plan... Me chica a mí Me chica a mí A ver si te puedo tanquear o algo ¿Dónde estás? Pues justamente la otra Te veo La otra No, no tienen caducidad, Draco A no ser que yo cambie la baraja Aquí está La carta de la muerte, totalmente Que me hacía falta Love you, sí, love you, un finlancareto pa' ti Que te coma Mucho love you, pero venga al disper, eh Que te encanta, joderme la vida Alamantio, vete Que yo ya muero Vale, ahora me voy, me voy a curar primero Una cartita, dos Pero es que lleva toda la tarde, amor Me tienes irritada Yo es que no puedo ir porque me Como me enganchara Y no es por nada, eh, ravioli Pero te voy a decir una cosa ¿Sabes qué? Que estoy en esos días de los que me tiene que venir Mi amiga, la prima, la monstruación a visitarme Y como me pides con la pierna más para allá Para acá veremos a ver Vamos a tener un problema serio tuyo Está ahí, está ahí asomando la prima Como asome, te hago el mori Vamos Te hago un mori que niesta Nada Nada, muy buena vacilada La vacilando bien No me toque las palmas exactamente Rango 10 Ah, en el DVD estoy manguero Rango 10 Sí Hostia, pues parecía 25 ¿Por qué? Porque estoy monstruando ya mismo, ya, mismo ya Y me pongo muy fasto furio No, 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 no No, 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 no